Música Tú como madre, ¿qué medidas preventivas tomaste? Ah, pues sobre todo cepillarme mucho los dientes y bueno, y luego también como tuve lo de la diabetes gestacional claro, tuve que reducir la ingesta de azúcar Nada, no tuve ninguna No he tenido recomendaciones ni cuídate o sabes que esto va a ir así ¿Tuviste durante los embarazos algún problema de caries o encia? No, tenía mucha suerte, en ese sentido no Ah, ¿tuviste gengibitis durante los embarazos? Fue horrorosa, horrorosa ¿No tuviste prevención? No ¿Pero resultó que luego tuviste algún problema buco dental? Problema perderlos a lo mejor Para cuidar nuestra salud buco dental durante el embarazo ¿Qué debemos hacer? Visitar al dentista al menos una vez durante el embarazo Cepillarnos los dientes después de cada comida y utilizar un colutorio adecuado Y comer de forma saludable, evitando los dulces Y por supuesto, no fumes y no bebas alcohol No profit Delunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!